qué tal amigos de youtube cómo están espero que muy bien pues la verdad yo también la he pasado muy bien y sé que llevo mucho de no subir vídeo pero por fin aquí estoy y subiendo un vídeo bueno no importa en fin hoy hablaré de dos de mis vocalistas de rock preferidos yo sé que a ustedes no les gusta mucho el rock pero a mí sí me gusta el rock y más con la voz de estos dos mensajes más me llama la atención primero el que están viendo se llama jason popson perteneciente a la banda de mushroom head tenía una excelente garganta desgarradora y excelente forma para cantar pero a la manera del rock jason popson dejó la banda por problemas de su padre porque su padre falleció y lamentablemente ya no es el vocalista de la banda de mushroom head y mushroom head también se disolvió lastimosamente para todos los que no sabían del rock bueno lastimosamente jason ya no continúe cantando en el rock jason popson y y y y y y y y Este vocalista muy reconocido de la banda Slipknot se llama Coret Jailore y es uno de mis favoritos, ya que a pesar de los años, aún tiene una buena y descargadora garganta para cantar. La banda Slipknot ha sufrido mucha pérdida, ya que con la pérdida más grande que fue de Paul Grey, porque él murió de la banda Slipknot y la banda Slipknot ha sufrido mucha pérdida, ya que con la pérdida más grande que fue de Paul Grey, intoxicación de droga y fue hace... en 2010, yo sé que a muchos no les interesa ese dato, pero bueno, me gustaría hablar un poco de él, ya que fue uno de mis preferidos y lamentablemente falleció. También la ida de Jordi Jordison, el mejor baterista de todo el mundo, considerándolo a mi punto de vista, fue una de las segundas más trágicas pérdidas de la banda Slipknot, pero igual sigue siendo mi banda preferida a pesar de todo. Hoy... No, 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 no. Yesterday... Yesterday, we lost our brother. The world seems a little smaller than the cousin. The world seems a little smaller than the cousin. But I want to show you first to my two favorite vocalists, Jason Popsom. Good band, but Jason Popsom is not with the band. And my second favorite is Corey Taylor, the vocalist of Slipknot. Those were my two favorite vocalists. I hope you liked this video. And if you don't like the video, please give me a thumbs up and subscribe. And good night. See you next time. Bye. 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 One, two, three, go. One, two, three, go. Bye. Bye. Bye.